Bueno, el espacio de Jonathan Méndez, maestro en cultura física, que hoy nos viene a hablar de el masaje deportivo, entiendo. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, muy bien, gracias por el espacio. Adelante, todo tuyo. Porque de eso sí no sé nada, los masajes lo único que hago es recibirlos. Sí, de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de algunos contrastes que he visto y que he preguntado más o menos en la gente que tengo entrenando. Este, pues simplemente hablar acerca del masaje deportivo, qué es, para qué sirve, para qué nos puede funcionar, si es viable, si no es viable, qué tipo de masaje se tienen que realizar. Este, bueno, el masaje deportivo es una simple manipulación que, pues se tiene que realizar a base de un terapeuta certificado en este tipo de manipulaciones. Existen tres tipos de masaje deportivo. El masaje de preparación deportiva, antes de la competencia, que es pre-competitivo, dura unos 5 o 10 minutos en la zona donde se va a alisar. Este que le dan los boxeadores, de repente. Sí, de hecho tiene que ser en manipulación, tiene que ser un amasamiento, agarrar el músculo, casi sacar, separarlo del hueso y estar moviendo para que las fibras musculares no se peguen. Entonces también permite una mayor elasticidad en la parte muscular y un mejor calentamiento. Dado que, como hablamos en la sesión anterior acerca de la prevención de lesiones, hay unas prevención de lesiones, ejercicios de prevención de lesiones que solamente abarcan una cierta zona. Y esto lo que abarca es directamente las fibras musculares internas que están pegadas al hueso, que son las que cubren esa masa ósea. Y mayor circulación para tener una mejor contracción. Ese es el sentido del preparatorio. El siguiente es el de mantenimiento, que es cuando se realiza a un atleta que está ya en fases ya competitivas, que ya va en un proceso más competitivo. Este ya dura más o menos entre una hora, una hora y media. Si es el cuerpo completo o entre 40 a 45 minutos, si es la parte de media del cuerpo. Depende también en qué tipo de zona de entrenamiento esté, cuánto tiempo se va a efectuar su tipo de entrenamiento y cuántas sesiones al día se están realizando. Es fuerte, es profundo. Sí, también es profundo y es lento también. Porque hay que abarcar directamente. Más o menos dependiendo de la contracción que tenga el atleta. Esto va a depender de la hipertrofia muscular. O sea, si es un tipo muy grande por masa muscular, sí va a tener que hacer más, se llama digipuntura, que es más con los dedos. Entonces, penetrar un poquito más las zonas que tienen mayor contracción. Hacer un poquito de liberación meofacial, que también lo estaremos hablando en otro tema. Que también es muy, muy importante y mucha gente no sabemos más o menos cómo realizarlo. A veces que tenemos unas contracturas musculares, decir, no, pues es que tengo contractura muscular, pero no sabemos el por qué, sinceramente, de cuál es la contractura muscular. Entonces, también es muy importante saber qué tipo de deporte estamos manejando, qué tipo de masa muscular estoy utilizando, otra vez regresar a conocer mi cuerpo, qué movimiento estoy utilizando. O sea, no puedes ir con cualquier terapeuta. No. Y el terapeuta con el que vayas tiene que saber qué tipo de ejercicio practicas. Sí, claro. De hecho, dentro de este tipo de masajes o terapias hay infinidad de centros terapéuticos, centros holísticos donde dicen que son... Tipo una cosa, un masaje relajante, pero eso es otra cosa, el deportivo. Sí, eso es otra cosa porque tiene que ir directamente con una persona que sepa lo que es la biomecánica corporal, cómo es el movimiento natural del cuerpo, lo que es fisioterapia, un poquito en ese sentido, de redactación físico-integral, lo que es morfología del movimiento, morfología del deporte, también que se está utilizando, qué tipo de masa muscular. Y también se tiene que ver lo que es fisiología, para también saber qué pros y contras puede ser un masaje en una persona deportiva. Te falta el tercero. ¿Qué es? El tercero es el masaje de recuperación. El masaje de recuperación se puede dar ya después de una actividad física. Te pregunto cuando los futbolistas se van a tiempo extra y que vemos y van a penaltis, ¿qué entran ahí los masajistas? Sí, de hecho, se puede dar, es un masaje de recuperación, pero no tanto de recuperación. O sea, ahí tienes unos minutos apenas, ¿no? Cinco, siete minutos más o menos, pero para evitar que el músculo se acalambre, como si decirlo, para que no se contracture, tanto por la falta de hidratación o por la falta de fuerza, por el sobreagotamiento o el desgaste que tiene ya ese músculo dentro de la actividad física. Entonces, este masaje de recuperación se utiliza, como su nombre lo dice, para recuperar la fase muscular que ya está trabajada y para continuar en la próxima sesión con un rendimiento adecuado para... ¿Hace descansar el músculo? Hace descansar el músculo, se hidrata la fase del músculo, se libera lo que son las endorfinas y el oxígeno que queda acumulado. A veces tenemos el dolorcito que nos queda cuando realizamos un exceso de actividad física y dicen que nos dieron los músculos, pero en realidad es el lactato. El lactato es cuando hay un incremento de oxígeno dentro del músculo y esto no alcanza a salir suficiente, no alcanza a salir adecuadamente. Entonces, se empieza a cristalizar y nos empieza un poquito como, digamos que a picar un poquito más. ¿Y el neón hay quien aplique bien que sepa este tipo de masajes? ¿Hay centros? ¿Hay profesionistas? De hecho, hay algunos centros. Yo he visto más o menos unos cinco centros donde sí son directamente ya de licenciados en fisioterapia o en cultura física. Ahora tenemos la carrera aquí en la UNAM, ¿no? De fisioterapia. Ah, sí, de hecho. De hecho, ahí estoy dando, bueno, tomando un diplomado en fisioterapia deportiva. Entonces, ahí es donde me enseñan un poquito más específicamente en este tipo de puntos. Y es ahí donde recalco a las personas que se acerquen a la gente profesional, que no se vayan con las personas que es muy respetable, que tomen un diplomado en ese punto. Pero sí es muy importante que cuiden la integridad física de los pacientes. Lo que no tenemos costumbre es pedir las credenciales de algunos servicios que pedimos. Bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál es tu capacitación? Sí, claro, sí, claro. De hecho, a veces en las carreras, no sé si alguna gente ha visto o también se ha visto, pues hay un centro donde dan el masaje, ¿no? Al final que dan el masaje. Pero realmente, si está bien dado el masaje, si está bien implementado, la gente que lo da sí es certificada o sí realmente sabe dar ese tipo de masaje. Y también la cantidad de masaje, porque es mucha gente la que va a las carreras y estarás como de cuánto tiempo es disponible para dar ese masaje. Muy bien, Jonathan. ¿Algo que agregar? Este, pues nada más tener una buena recomendación, realizar tal vez los ejercicios de prevención de lesiones y aparte también acercarse con la gente profesional para no evitar lesiones posteriores o crónicas que se puedan ejercer dentro de la actividad física y el deporte. Todo el mundo nos dice que nos activemos, que hagamos más ejercicio, pero también hay que tener una disciplina y una cultura para hacerlo, no es nomás agarrar y correr y ya, ¿no? No, claro. Porque luego también es contraproducente en ese sentido. El querer ser saludable nos aplica a tener ya disminución en la movilidad. Gracias, Jonathan. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros aquí la semana que entró, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias. Jonathan Méndez, maestro en cultura física, ahora con un diplomado en fisioterapia también que está estudiando y cada vez te prepara un ser mejor. Aquí lo tendremos como siempre todos los lunes. Voy a una pausa, vamos a un rápido resumen de noticias y después la mesa de zona de juego, perdón, me estaba equivocando. Gracias. Gracias.